Sí que debe costar mucho la inversión que debería hacer el Partido Popular en Leganés, porque antes hablaba de cosas que se hicieron 20, 25, 30 años, pero lleva 15 años sin hacer una sola línea de metro en el sur de Madrid, en concreto en Leganés, ni una sola parada más. Lleva 15 años sin aumentar ni una sola línea de autobuses. Yo lo que creo es que usted tiene que dejar de actuar como concejal en la Asamblea de Madrid o, más bien, como diputado de la Asamblea de Madrid en el Ayuntamiento de Leganés y tiene que servir a los intereses de su ciudad, que para eso es para lo que nos pagan. No soporta ningún discurso ni usted podría mirarle a los ojos a ningún vecino si afirma que el transporte público en nuestra comunidad y, especialmente, en Leganés, en lo que depende de la Comunidad de Madrid, también en lo que depende del Estado, de la Administración central, funcionan bien. Todos los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad que tienen que coger el transporte público pierden horas, muchas horas al año en desplazarse a sus puestos de trabajo, mientras ustedes lo que hacen es que a esas personas que no van en el metro ni van en el tren, en el transporte público, que son los muy ricos de nuestra comunidad, ustedes les perdonan impuestos. Para luego, acto seguido, pedírselos al Estado y a los ayuntamientos. Son ustedes unos máquinas. Permíteme la extracción. Cuadran las cuentas con la maceta y con el cortafrío. Yo lo que le ruego al señor Recuenco es que métase con la Administración central. Exija en la Comunidad de Madrid, exija que la Administración central preste atención al sur de Madrid y que mejore la frecuencia de las líneas de Renfe. Pero también exíjale a su compañera Ayuso, exíjale que mejore las condiciones de transporte de la gente que vive en Leganés. Porque dejamos mucho tiempo invertido, porque perdemos muchos recursos económicos y porque por mucho que se abarate el transporte público, si lo dejamos morir, si no lo rehabilitamos, si se convierte en algo que no es útil para llegar a tiempo a tu trabajo, se dejará de utilizar. Están bien las medidas que abaratan el precio. Están mucho mejor las medidas que lo hacen más eficaz y más efectivo para desplazarnos en el menor tiempo posible.